Hola Dolistas, mi nombre es Kat y ya tenemos a Hugo desbloqueado y veremos que nos trae este personaje por aumentarlo de nivel. ¿Será que nos trae algo bueno? ¿O solo es otro saco de gemas más? Hablaremos de las cartas que nos trae y de las skills. En el nivel 1, cuando lo desbloqueamos, nos trae una skill. A todo gas. A la transparente. Esto me suena a... ¡Coño! A todo gas, tío. Joder, a la transparente. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¡Los voy a matar a todos! Al principio del duelo, añadiremos un Velocirroi dado de tres ojos y un Velocirroi yoyo doble al deck y un dragón sincro a la transparente. Al deck extra. Y además, el siguiente efecto se puede usar una vez por duelo si controlamos a el dragón sincro a la transparente. Cambiaremos el nivel de todos los monstruos en el campo del adversario a 5 hasta el final del turno. Esto para que el sincro pueda activar su efecto y negarle el efecto a ese monstruo de nivel 5. En nivel 3, obtendremos un Velocirroi dado de tres ojos. Este monstruo es un Tanner de nivel 3 que activa su efecto en el cementerio. Podemos desterrarlo para evitar un ataque de nuestro adversario. A nivel 10, obtendremos a Velocirroi Fuki Modoshi Cornetero, un Tanner de nivel 4. Cuando se invoca normal o special, podemos excavar un número de cartas igual a la cantidad de monstruo viento que controlamos, para añadir a la mano una de esas cartas excavadas y poner el resto en el fondo del deck en cualquier orden. Su otro efecto se activa en el cementerio. Podemos desterrar este monstruo para seleccionar un monstruo viento de nivel 3 o mayor que controlemos para reducir su nivel en 2. En nivel 13, obtendremos una skill, Robar Sentido Viento. A nivel 14, obtendremos la segunda copia de Velocirroi dado de tres ojos. A nivel 18, Velocirroi Peonsatros. Este monstruo de nivel 3 se invoca special desde la mano si no controlamos monstruo. Cuando se invoca normal o special, podemos añadir a la mano desde el deck un monstruo Velocirroi. Este monstruo tiene dos efectos bastante buenos. Es un buscador de monstruos lo cual acelera bastante el deck. Nos da un más uno y podemos hacer un combo agregando un tanner de nivel 4 para una invocación de sincronía de nivel 7. A nivel 20, obtendremos otra skill. Aceleración a la transparente. Podemos usar cada uno de los siguientes efectos una vez por duelo. Cuando activemos este efecto, no podremos invocar monstruos de modo normal o special, excepto sincronía o dragón o máquina de viento. Si controlamos un dragón sincronía a la transparente, jugaremos un Velocirroi dado de ojos carmesí desde el cementerio o deck en nuestro campo. El otro efecto es mandar al cementerio un monstruo tanner Velocirroi o un monstruo de sincronía desde el deck o campo. Y si mandamos un monstruo de sincronía a nuestro cementerio, jugaremos un dragón sincron a la transparente de nuestro cementerio al campo. Este monstruo gana una cantidad de ataque igual al nivel del monstruo de sincronía que has mandado al cementerio multiplicado por 200 hasta el final del turno. A nivel 23, obtendremos la segunda copia de Velocirroi Fukimodoshi Cornetero. A nivel 30, la tercera copia de Velocirroi dado de tres ojos. Y a nivel 35, la última copia de Velocirroi Fukimodoshi Cornetero. De todas las cartas que obtendremos, la mejor sin lugar a dudas es Velocirroi Peonsatros. Solo nos están dando una copia, pero estoy segura que en un futuro, cuando se incremente el nivel de los personajes, nos darán una segunda copia. Las otras dos cartas que obtendremos subiendo de nivel a Hugo, complementan muy bien el deck Velocirroi. O al menos lo harán hasta que llegue la siguiente caja y veamos con quien nos sorprende Konami este mes. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. O tal vez vean a Anzu. Kat se despide. Chaufas. Chaufas. ¡Gracias! ¡Gracias!